enseñar rápidamente cómo instalar cualquier tipo de fuente que os guste para aquellas personas que tienen este Mac, este es para Mac pero bueno, no sé para Windows pero para Mac es muy muy fácil, yo soy de los que usa Page, me parece una herramienta muy 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 buena Page, pueden descargarla, los que sabéis de Mac sabéis a qué me refiero y los que no sabéis de Mac y usan en Word o cualquier otra de estas aplicaciones para escribir, documentos y estas historias, mi Word es que es muy complicado porque tiene muchas cosas a mí lo que me gusta de Page es que es muy básico y aparte es muy práctico y Page creo que está solo disponible para Mac, pues es muy fácil yo he descargado un montón bueno, Page tiene ya de por sí muchas fuentes pero yo soy de que bueno, de que me gustan muchas fuentes chulas, por eso pues me vengo por ejemplo a fontmeme.com y veis, aquí puedes ver cualquier tipo de fuente puedes buscar las cursivas a mí por ejemplo me gustan a mí me gustan por ejemplo las fuentes que son un poco digamos de este estilo por ejemplo este se llama Teoditas Decatley entonces es muy fácil aquí pueden poner por ejemplo cualquier texto yo pongo cuento de brujas elige el color, generar y te sale te sale más como te saldría el pues el como te saldría la fuente vale, aquí está el abecedario de la fuente de igual manera pueden elegir pues por ejemplo este se llama Feronía igualmente ponen ponen su nombre por ejemplo Daniel generar y le sale el tip le sale más o menos le sale como sería la fuente vamos a descargar esta fuente simplemente darle descargar esto se va a descargar aquí y ve le sale Feronía que es esta esta Feronía abren el documento le dan aquí a donde salen las letras doble clic instalar este tipo de letra está instalando quiere decir que esta esta letra os va a instalar en Page pero y también en Word entonces buscamos ya he instalado varias pero vamos a buscar la última Feronía cerramos aquí cerramos aquí y venimos a Page y el tipo de letra buscamos por la letra F vale no nos sale espera volvemos a abrir cerramos volvemos a abrir un documento nuevo espera y ya no sale recuerden cerrar ve no sale aquí Feronía entonces pues hola que tal estas bla 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 si queremos descargar otra pues aquí cerramos eliminamos venimos otra vez aquí vamos a buscar otra una fuente más gótica incluso esta por ejemplo white white write igual descargar descargamos ves ya sale la carpetita venimos donde salen las letras damos doble clic tipo de letra instalar tipo de letra lo va instalando y nos va a salir siempre nos va a aparecer en este cuadro todas las todas las la fuente que queramos este podemos descargarla todas cerramos cerramos abrimos un documento nuevo en page en blanco se llamaba white o algo aquí está white script hola que tal como estas y pueden descargar las que quieran por font esta página que me gusta mucho tiene muchísimas muchísimas fuentes imagínense tiene tiene bueno para para cansarte la que tú quieras felipa esta muy chula los que les gusta hacer banners en páginas webs o de o hacer buenos buenos buenas buenas impresiones con buenos con buenas fuentes pues ya saben es muy fácil de nuevo clic aquí descargar venimos aquí venimos la última fue esta aquí doble clic instalar tipo de letra esta está muy chula esta última esta her von büller es alemán cerramos 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 documento nuevo en page cha 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 y la buscamos se llamaba no me acuerdo como se llamaba aquí está hervon esto y con hola que tal podemos escribir y ya tenemos un montón de fuentes que podemos para darle más vida esos documentos para que queden bien chulos y para que bueno para que lo sepáis generadores colección hay hasta de colores hay hasta en en otros idiomas ven vamos a hacer groven está muy chulo como para hacer banners groven doble clic ves siempre tiene que aparecer el logotipo entonces instalamos letra esto es para mac recordé recordar no sé si para windows es posible pero bueno nos instaló groven cerramos ya voy a acabar el vídeo venimos a page de nuevo nuevo siempre tienen que refrescar page para que se refresquen para que se actualice buscamos groven aquí la tenemos y hola que tal como están todos a mi me encanta page y ves tenemos aquí podemos darle son como así de como de gominola no el color que queramos así todos sangrientos recuerden page y cerramos esto no lo quiero guardar porque ya la tengo instalada y este viene siendo el perdón el link fontmeme.com fontmeme.com así que bueno espero que ya os haya gustado este vídeo y les quiero mucho un beso y un saludo enorme